Música Sí señores, sí señores, a la gente de Yuzú que nos ven a través de esta plataforma Nos dirigimos en este preciso momento a la ciudad y culto olímpica de La Vega Donde ha habido un tremendo incendio, una de las tiendas más grandes de La Vega, República Dominicana Como ustedes podrán ver, este incendio ha ocupado toda la parte central de esta tienda Una de las tiendas más grandes que escoge dos calles, una manzana completa Los bomberos no han podido sofocar el incendio Aquí están los bomberos de Villatapia, los bomberos de La Vega y los bomberos de Buenavista, Jarabacoa Tratando de sofocar el fuego Ya ustedes ven cómo está la gente tirada a las calles, lamentándose esta situación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.